Cientos de personas acudieron a los módulos del Instituto Nacional Electoral de Morelia, muchos de ellos incluso pasaron la noche formados para tramitar su credencial de elector este 15 de enero, fecha límite para realizar el trámite. Llegué a las 10 de la noche. ¿Termiste? Sí. ¿Y qué tal es tío? Algo, algo de frío. ¿Cuántas veces comiste aquí? Como unas 14, 15 ya estaban aquí. Vine a acompañar a él, a mi cuñado y a mi esposa también que vinieron a hacer el trámite. ¿Ah, tú vienes en familia quedaste aquí? Sí, sí vienes en familia. ¿Y cómo dormieron? ¿En las sillas o en todo? Este, un rato en una silla ahí haciendo guardia y en el carro. Llegué a las 7 pero mi mamá se quedó a dormir aquí. ¿Tu mamá se quedó a dormir? Sí. Aunque el trámite para las personas que solo quieran renovar su credencial conservando sus datos actuales vence hasta el 31 de enero, la población moreliana se desbordó a los módulos, ya que toda aquella que pierda su vigencia no será aceptada para ningún trámite personal. ¿Qué esperaste? ¿Puede bien o qué pasó? Pues la desidia, más que nada. La pura desidia. Para cientos de personas la velada o madrugada no valió la pena, ya que no alcanzaron ficha para realizar su trámite, por lo que esperan que el INE alargue unos días el plazo. Paracuasar TV, Sandra Sainz.